Hola amigos los canarios, hola amigos Youtube, hoy os voy a enseñar los híbridos y fauna europea. Mira los híbridos, vamos a enseñar los mejores. Leo, híbridos negros bruno de cardenalito, cabecita negra, por cabecita negra, mira. Primero, vamos a seguir, aquí, híbridos negros bruno de verderón común y pardillo común. Este de aquí, otro primero, negro bruno de jirguero por canario y viceversa. Precioso. Vamos a seguir por aquí. Híbridos negros bruno de jirguero por canario. En equipo, es un equipo. Este, híbrido, pío, todos los cruzamientos, jirguero por canario amarillo. Precioso. O vamos allá, híbridos negros bruno de jirguero. Híbridos negros bruno de jirguero por cuchavos. Es un híbrido guapo, ¿eh? Sí. Precioso. Un híbrido marillo. y hay más y todavía blanco entero amarillo entero y de todo el humo primero el verde don pase y ahora los verdes también de todos los colores mira aquí perderón satinés mira qué bonito es precioso aquí está el verde no vista velas mira todos los colores de perderón pero isabel porque descante si no es verdadero vamos por aquí y ya acabamos ahora diré a la organización de la izquierda para el loro hoy vamos a ver exótico por canario viceversa primero capodano mexicano platico por canario bronce mosaica muy bonito aquí híbrido girguero por canarias café roca mosaica y ya lo que nos queda por último mira el escapista esa falla no vamos a cerrarle esto hombre que el dueño no lo hace caso vamos a cerrarle esa falla loro coño decimos un primer puesto ahí que daniel bautista no me lo agradezca que a mí no se le escapa el periquito que se le iba a escapar vamos a seguir es decir que me o bien hirguero ahí está 92 puntos hirguerito es nuestro 92 puntos aquí el verde ron primer punto primer 92 puntitos y verde ron común ibérico o bueno señores os veo aquí el vídeo espero que os guste como siempre y darle a la espera de que se me ha escapado esto a estos dos los de estos de estos mexicanos a ver dónde está el primero aquí está mira mira esto es vivo asiático primero mira el primero granívoro africano capodano mexicano es que el primero aquí y bueno ya que os veo hasta luego me ha sido yo a ti a ti a ti a ti a ti a ti Gracias por ver el video.